¡Suscríbete al canal! Los mejores modos de obtenerlo y mucho más, así que vamos allá. 14.000 reviews positivas, casi casi. Es el que más os recomiendo y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. 15.000 reviews positivas. 15.000 reviews positivas. Ahora, con el catalizador merece un poco más la pena, os explicaré cómo debería usarse en PvE para sacar repartido Y en PvP no está nada mal, ¿vale? Pero antes que nada, tenemos aquí su ventaja, refrigeración líquida Que hace que los golpes finales con el arma activen un disparo cargado durante un corto periodo de tiempo Y los objetivos dañados con ese disparo quedan congelados al instante y el cargador del arma se vacía Ahora, aquí tenéis ráfaga de N2L, que es ese disparo variable, ¿vale? Que hace que puedas pulsar y soltar para realizar disparos individuales de forma normal Y luego cuando lo tengas cargado puedas mantener para disparar ese disparo cargado que congela Y con el catalizador, después de fragmentar a un objetivo congelado, recargas el cargador de este arma a partir de las reservas Es importante notar que también funciona al destruir congelados con Stasis, si llevas la subclase O sea, si no me equivoco, funciona, ¿vale? Lo estuve probando el otro día con una subclase y lo probé por encima, ¿vale? Y es como que no os lo puedo confirmar 100%, pero creo que sí funciona El juego no sabe identificar, ¿vale? Cuál es el de la pistola y cuál no Así que puedes fragmentar cualquier congelado y te recarga las balas Así que aquí estáis viendo cómo funciona, ¿vale? Mato a uno, pum, congelo y luego solo con romper eso ya se recarga Vale, o sea, no hace falta... O bueno, de hecho, sí, sí En algunas ocasiones parece buqueado porque en otras ocasiones solo con congelar y romper el hielo Fragmentarlo sin llegar a matarlo ha funcionado Ahí creo que ha sido porque lo han fragmentado mis compañeros en lugar de yo Para sacar de máximo partido a este arma Como veis, tendríais que romper los enemigos congelados con el arma secundaria Porque os quedáis sin balas una vez lanzáis ese ataque que congela Para así recargar la pistola, ¿vale? Y estar así constantemente Ahí como veis, tras fragmentar, como os decía, no hace falta matarlo Te recarga la munición, ¿vale? Solo tienes que fragmentar lo que hayas congelado Y como digo, con estasis debería funcionar también Así que ese es un punto a favor Y como veis, pues podéis estar derrotando enemigos pequeños Luego congelando a los grandes Y aprovechar de ese modo para que los grandes no sean un problema ¿Vale? Y moveros por el campo de batalla Ahora sigue sin parecerme tan exótica Esta temporada en particular tenemos el modificador de imparable en la pistola Así que es algo a lo que le podemos sacar partido ¿Vale? Un motivo más para utilizar esta pistola De todos modos, el PV, como os digo, me cuesta recomendarla No la recomendaría porque te quita el puesto de anarquía Xenófago o cualquier otro mejor exótico que puedas escoger Y para stunear imparables pues te puedes equipar cualquier otra pistola Y equipar el exótico que prefieras para causar mayor DPS O lo que quieras en el PV Así que en el PV la verdad no es un arma que me haya gustado nada O sea, otra forma lógicamente de esto es congelar y fragmentar de un golpe cuerpo a cuerpo Claro que es más rápido cambiar de arma Para sacarle máximo partido también podríais ponerle un par de modificadores De recarga de pistolas porque recarga un poquitín lento para hacer una pistola Así que si le pones un par de recarga de pistolas Se siente un poco mejor lógicamente porque puede recargar mucho más rápido Pero como os digo, lo que viene a ser el PV no es el fuerte de este arma ¿Vale? Creo que ahí lo voy a dejar ya respecto al PV Eso sí, me gustaría saber vuestras experiencias con este arma en el PV Porque quizás ahí depende qué situación en la que os va muy bien ¿Vale? Y se le puede sacar gran partida de este arma en PV Así que me gustaría que me digáis lo que os parece abajo en los comentarios Ahora en cuanto al PVP es una cosa completamente distinta Porque en lugar de ser un exótico pésimo para PVP y contra combatientes Es un exótico pésimo pero para PVP O sea, mira, es una pistola que si la comparas con cualquier otra pistola a la hora de disparar Es peor, ¿vale? Hay muchas legendarias que la superan Y ahora, el disparo secundario que tiene Que tienes que conseguir una baja de un guardián para poder congelar a otro Primero que no es tan útil, ¿vale? Para empezar te vacía el cargador completamente ¿Vale? Para congelar un guardián ¿Vale? En el mismo tiempo en el que disparas ese disparo cargado Puedes disparar un fusil de fusión ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que en lugar de congelarlo lo matas directamente Si simplemente usas el mismo tiempo y puntería para usar un fusil de fusión Por eso mismo no le veo mucho sentido A divertida podría llegar a serlo si le pillas truco Porque también requiere algo de truco Sacar la primera baja y luego congelar al siguiente He visto pocas ocasiones en las que sea fácil congelar al siguiente objetivo Como digo, es más fácil y con un fusil de fusión ¿Vale? Y además el disparo que congela es como muy preciso Si fallas por nada, unos milímetros no es que tenga adquisición de blancos ¿Vale? O sea, si fallas un poco fallas Y ya está Y ahí fue la ventaja exótica y el catalizador y todo La verdad no me ha parecido buen exótico para el PVP tampoco Ahora estoy seguro de que vosotros tenéis vuestras opiniones ¿Vale? Igual lo estáis pasando mejor que yo en el PVP ¿Vale? Yo me estoy acostumbrando a una del ratón y el teclado Así que quizás es eso Pero como os digo, al menos lo que viene es el tiempo en el que disparas Ese disparo secundario creo que podría ser reemplazado por un fusil de fusión Que además es letal, por eso mismo no lo veo tan útil Además de que ocupa el lugar exótico ¿Sabes? Si fuera legendario aún Pero es que es exótico, por eso mismo En fin, pasando a cómo conseguirlo Si es que aún sabiendo esto queréis obtenerlo ¿Vale? O tenéis cualquier problema Como yo, queréis completar cualquier cosa porque la tenéis ahí en las aventuras ¿No? Básicamente tenéis que ir primero a hablar con Banshee44 Para obtener la aventura ¿Vale? Luego, este os pedirá 100 combatientes derrotados ¿Vale? Da igual con qué La verdad O sea, en el primer paso que yo sepa no hace falta ni que utilices pistolas ¿Vale? Recuerdo también que estaba bugueado cuando yo completé la aventura Y por ejemplo, en el segundo paso para que te contasen las bajas Tenía que ser con armas energéticas O sea, sí, estaba bugueado pero ya está solucionado O sea, sé que probablemente muchos de vosotros experimentasteis aquello también Pero ya está solucionado y ya debería funcionar todo correcto Entonces, en el primer paso os pide derrotar 100 enemigos También 50 guardianes y conseguir 75 bajas finales de precisión Nada, difícil porque ni siquiera os pide pistolas Que yo recuerdo, ¿Vale? El segundo paso, sin embargo, es un poquitín más complicado y tedioso ¿Vale? Os pido tener 200 datos de calibración generados ¿Vale? Derrotar a 100 combatientes, esta vez sí Con Criostesia 77k Y 50 guardianes derrotados con Criostesia 77k Es bastante más tedioso Para sacarte lo de los guardianes derrotados Lógicamente, recomiendo Disputa ¿Vale? En el que te puedes enfrentar a cuantos más guardianes mejor Ahora, si quizás no te manejas muy bien Te recomendaría Control Donde puedes encontrar a equipos, ¿Vale? Moverte con el equipo y así quizás te es más fácil obtener esas bajas En cuanto a combatientes derrotados Me iría a Gambito de una ¿Vale? Porque además esos modos cuentan también para los datos de calibración ¿Vale? Y si obtienes victorias en Gambito pues también te cuenta Y si fueras a asaltos ya sería a Ocaso Porque ahí si no, no es que vayas a obtener un gran bonus Los bonus de puntos de datos de calibración Se generan al completar niveles de asalto de Ocaso Cuanto más alto mejor Y también al obtener victorias de Grisolo o Gambito Por eso digo que Gambito es probable que os sea mejor para eso Y en cuanto a los datos de calibración en general Lo que más recomendaría sería Gambito o Disputa Esos son los dos modos de juego que terminan más rápido ¿Vale? Una partida de disputa puede terminar incluso en 4 minutos Y las de Gambito después de las actualizaciones también terminan bastante pronto En apenas 5 minutos tenéis una Así que son los dos modos que recomendaría Mientras jugáis esos modos podéis aprovechar para sacar los otros dos requisitos De los 100 combatientes derrotados Y 50 guardianes derrotados Y listo Yo personalmente lo saqué mientras estaba el estandarte de hierro Y bueno estaba bugueado en aquel momento la aventura Pero es lo que más recomendaría Es bastante idiosa pero es cuestión de ir sacándosela ¿Vale? Es ponerse la pistola y sacarse la aventura Tampoco es que tenga ningún misterio ¿Vale? Y como os digo no es que sea realmente especial ¿Vale? Es un catalizador que ni siquiera ha terminado a hacer exótica el arma Aún así tienes la aventura igual que yo ¿No? Así que hay que completarla ¿Vale? Así que ves 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 y hazlo En fin Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Os haya servido de ayuda esta humilde opinión ¿Sobre qué onda con Crioestesia 77 que hay en su catalizador? ¿Merece la pena? ¿No? No La guía Espero que os sea de ayuda En fin Decidme qué os parece a vosotros en los comentarios No es que quiera hatear en el arma Es mi opinión ¿Vale? No es que me haya parecido tan exótica ¿Vale? Me ha parecido más bien como un armadito ¿Vale? Si fuera legendaria probablemente la querría más Pero decidme qué os ha parecido a vosotros este arma Con el catalizador abajo en los comentarios Y con eso terminamos el vídeo Bendiciones De la tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás